Dios se le bendiga y bienvenido a este es su programa Joven de Cristo, en este es su canal Joven de Cristo Blog, donde estamos trayendo un poderoso contenido de bastante bendición y edificación para cada una de sus vidas. El video que ustedes van a ver a continuación, le vamos a invitar a que se siente, se ponga cómodo, porque yo sé que Dios ha de administrar su vida en esta nueva ocasión. Hoy no me encuentro solo, sino que me encuentro acompañado de una gran mujer del Señor, que yo sé que tal vez muchos ya han visto por ahí. Yo creo que ya misma se presente a esa audiencia. Dios le bendiga, pastora. Amén. Dios te bendiga de una manera muy especial y Dios bendiga a cada persona que estará viendo esta transmisión. Es para nosotros un honor poder compartir con ustedes. Mi nombre es Beatriz Berroa de Hernández y por la misericordia de Dios estamos acá en Bonao, pastoreando junto de mi amado esposo Luis Alberto Hernández en Centro de Avivamiento. Mis bendiciones. Amén, amén, amén. Mira, hemos traído este poderoso contenido porque yo sé que según lo que hemos visto, usted es una mujer de guerra, una mujer que ha pasado por ciertas dificultades, vicisitudes, con un objetivo y es de que para este tiempo usted comience a edificar vidas a través de esas vicisitudes que tal vez en algún momento pasó, que tal vez en algún momento le fueron difíciles, pero hoy son para bendición de ese remanente que va a estar viviendo. Así que yo quiero que iniciemos, que usted nos cuente un poco de su infancia, de su vida pasada. Amén, Gloria al Señor. Tuve una infancia muy, muy difícil. A diferencia de lo que la gente puede pensar, hay niños que callan muchas cosas y que viven en etapas muy difíciles de su vida. Yo fui una de esas niñas que desde pequeña fui atormentada por los demonios, muy, muy atormentada. Mi mamá testificaba que mi cuna parecía un altar. A los ocho días de nacida a mí me llevaron donde un brujo supuestamente para resguardarme y que para que el enemigo no me hiciera daño porque desde que nací andaba alrededor de la casa. Era una especie de animal, un perro gigante arrastrando una cadena que él decía que era un vaca que le habían ordenado protegerme. Y eso me atormentaba de pequeña y yo no paraba de llorar. Entonces mis padres desesperados buscando salida comenzaron a visitar lugares que no debían visitar para tratar de protegerme porque no tenían el conocimiento que el único que puede proteger al ser humano es Jesucristo. Entonces mi vida comenzó a ser un infierno. Desde que tenía memoria a los cuatro años comencé a tener memoria, una memoria muy amplia. El enemigo se aparecía a mi cuarto, atravesaban las paredes de los demonios y él me decía yo soy tu padre y yo te engendré. El enemigo no ha engendrado gente, la creación le pertenece a Dios, pero él es un mentiroso y un engañador. Y él comenzó a instruirme desde pequeña. En esa etapa yo creía que todo era bueno. De alguna manera ellos dicen que me protegían, pero a la edad de los seis años comenzaron a atormentarme y a abusar de mí. La gente que pasa por esta situación sabe a lo que me estoy refiriendo. Son demonios que llegan y viven literalmente con la persona y ya yo quería escapar. Desde esa edad mi mente despertó a una realidad muy difícil para mí a ese tiempo y los espíritus abusaban de mí y yo no podía hablar con nadie al respecto. ¿Por qué usted no podía hablar con nadie acerca de esto? ¿Y cómo usted le da tal vez la legalidad de que estos espíritus vivan con usted? ¿Qué fue lo que se abrió? ¿Por qué sabemos que algo se tiene que romper o algún acceso ellos tienen que tener de legalidad en su vida? Bueno, no lo podía comunicar porque las veces que intenté hablar con la gente que estaba a mi alrededor me decían que estaba loca o me daban por la boca porque estaba hablando de relaciones y de cosas que eran muy muy abiertas para mi tiempo y en ese momento y trataba de decir de lo que me pasaba con ellos y mi familiar en ese momento no querían que yo tocara el tema. La puerta que se abrió no lo sé porque desde pequeña yo estaba acostumbrada a hablar con ellos. De hecho, él me decía que yo debía arrodillarme y yo me arrodillaba todas las noches delante del enemigo, lo llamaba y le rezaba las plegarias que ellos me habían enseñado para invocarle. O sea que no creo haber abierto una puerta desde que nací, yo creo que el portal estaba totalmente abierto porque desde que estaba en la cuna, bebé, ellos rodeaban la cuna y mi papá trataban de protegerme como ellos entendían, buscando cosas de brujería para tratar de que eso no me estuviera atormentando. Entonces, no en esa etapa no practiqué tal vez un pecado, sino que desde pequeña como ellos me instruyeron que él era mi padre, yo creía que era normal postrarme delante de él y adorarlo, pero ya luego cuando cumplí los seis años fue que ellos comenzaron a atormentarme o a torturarme que ya yo quería escapar, ya no quería. ¿Eran ese tipo de tortura que llegaban a sus vidas? Bueno, entraban varios demonios en mi cuerpo al llegar la noche a las 12 de la noche mi cuarto se transformaba totalmente. Entraban en mi espalda y se formaba una bola que yo sentía que me levantaba la piel, las manos se me doblaban y yo crujía los dientes y ellos me atormentaban, yo sentía como que me quebraban los huesos y aparte estaba sintiendo como espíritu literalmente tenía relaciones sexuales conmigo que yo creía y hasta temía quedar embarazada desde esa edad de algún espíritu de eso porque yo no entendía que ellos no podían embarazar y yo estaba viviendo una realidad que para mí es como un niño que lo han violado y de repente no sabe decir exactamente quién es que lo está haciendo, solo sabe que llegaban esas cosas y que todo era normal como si hubiese sido un ser humano pero no eran seres humanos. Cuando usted fue creciendo y se fue desarrollando, ¿qué pasó con esas visitaciones? ¿Aumentaron, disminuyeron o qué aconteció? Esas visitaciones aumentaron, de hecho yo llegué a pensar que no iba a poder tener una pareja o un compañero porque yo tenía temor, yo decía ya no soy virgen por todo lo que me estaba pasando desde la niñez y eso aumentó a medida que yo iba creciendo y ven aumento porque ya no solo era una niña que era abusada, ya yo cuando fui creciendo era una persona que ya practicaba pecado, estaba llena de odio y tenía muchas más puertas abiertas, o sea que podían llegar muchos más demonios de los que ya tenía desde un principio. Tremendo, tremendo. Háblenos un poco de su juventud, de su adolescencia, ¿cómo se dio, qué pasó? Si hubo también algún evento sobrenatural de los que vivió en su niñez que la marcó en su juventud, en su adolescencia, ¿qué se acuerda? Amén. Bueno, en mi adolescencia yo no tuve una adolescencia normal, era muy, muy encerrada, vivía triste, vivía amargada, deseaba que no llegara la noche, tenía un rechazo especial hacia mi familia porque el nivel de maltrato que vivíamos en casa era muy alto, los demonios habían tomado control y no había un ambiente de paz ni de amor en casa, sino que había un ambiente de maltrato y de odio muy alto, entonces en esa situación yo no recordaba tener una imagen de alegría de mi niñez, ni una imagen de gozo, de afecto de mis padres alrededor, sino que yo me había llenado de odio y tanto era el odio que en la escuela mandaban a buscar a mi mamá en ocasiones y le decían, esa muchacha es rara, conoce cosas que no puede conocer a su edad, en una ocasión me llevaron a la escuela y yo llenaba todos los exámenes y la maestra va y le dice al director, ella tiene un conocimiento demasiado avanzado para su edad y recuerdo que estaba en cuarto y me pusieron un examen de octavo y ella le dijo, ella es rara, no sé qué le pasa, pero es rara y ella me decía, llena el examen que yo sé que tú sabes llenarlo, que lo puedes llenar y yo le hacía así que no, que yo no podía, entonces ella me insistió con el director al lado porque ella quería acusarme de que yo estaba loca o algo raro me estaba pasando. En ese momento yo solía ser que viraba los ojos y decía, dame respuestas y comenzaba a llenar, la información me llegaba cuando lleno el examen y ella dice, usted ve, le estoy diciendo que es loca o es rara o algo le está pasando y era que estaba poseída, los demonios me daban mucha información, demasiada información para la capacidad que yo tenía en ese momento. Entonces esas situaciones llegaron a mí a hacerme sentir que yo de verdad era rara, que yo no era un ser humano y quería quitarme la vida porque yo decía, no soy como los demás niños, no puedo reír como los demás niños, no puedo tener una familia como los demás niños y eso me marcó. Yo trataba de hablar y en una ocasión recuerdo que hice una especie de encuesta con niños de seis años y traté de investigar, recuerdo que ese día hicimos una apuesta para yo darle algo dulces para que ellos me dieran qué sueñan, qué tienen en sus sueños. Habían niños que me decían, bueno, yo sueño con un castillo, soñaban con Barbie, soñaban con un príncipe azul y cuando yo vi los sueños que tenían los niños, yo me di cuenta o me convencí de que yo no era una niña normal o que yo había venido, de hecho en ese tiempo yo culpaba a Dios y yo le decía, ¿por qué permitiste que un demonio viniera a la tierra? Porque yo no quise ser un demonio, porque el enemigo me quería convencer a mí de que yo era su hija y de que yo no era un ser humano porque él quería destruirme. Cuando yo vi lo que los niños soñaban y la vida que tenían y yo no me atrevía cuando me dijeron, ¿y qué tú sueñas? decir lo que yo soñaba, porque todas las noches los demonios me sacaban del cuerpo y me trasladaban a un lugar que ellos le llamaban el Valle de los Muertos. En ese lugar salían diferentes espíritus a hablar conmigo acerca del pasado y del futuro, incluyendo el perro que desde pequeña me persiguió, que cuando se paraba delante de mí me miraba con los ojos como llama de fuego. Yo sentía un terror terrible, pero no podía escapar. Ese era el sueño más bonito que yo tenía de todos. El más suave. El más suave. Los demás eran totalmente pesadillas de tortura, como llevarme a lugares horribles, a ver cosas horribles y a supuestamente conversar con personas que habían muerto en el pasado, incluyendo mis antepasados. Y cuando escuchaba la música, que sonaba una música que me trasladaban hacia allá, ya yo sabía que la tortura era inminente porque yo sentía que mi cráneo se abría y tenía obligatoriamente que conversar con esos seres hasta la mañana que me regresaban a mi casa. Cuando yo vi que los niños de seis años no tenían esa clase de sueño ni esa clase de experiencias, yo quería averiguar si mi sangre era igual que la de ellos. Porque ya yo estaba medio convencida de que yo no era un humano. Intenté varias veces quitarme la vida porque yo pensaba que no era un ser humano normal. ¡Wow, wow! Tremendo, tremendo. ¿Y ninguna de estas vivencias que usted tuvo en ese tiempo no se la contó a alguien que usted sintiera confianza, que tomara carta en el asunto, o alguien que la pudiera ayudar con este tipo de temas? Sí, había alguien y era una monja de la iglesia a la que yo asistía porque me hacían ir a la iglesia católica y yo asistía allí. Recuerdo que ellos me ponían a dar catecismo porque tenía la mente muy abierta para muchas cosas desde pequeña. ¿Y los espíritus inmunes? No, mi mamá me llevaba a la iglesia católica. Pero allá le daban catecismo a los niños. En ese tiempo decían catecismo, no sé cómo le dicen ahora. Pero como yo tenía una mente muy despierta, me ponían a dar el catecismo, a explicarle a los demás niños. Yo estaba completamente atada. Simplemente conocía cosas que no debía conocer. Pero amanecíamos cantando salve en los velorios a Santa Lucía, que eran una cosa que se hacían a un ídolo. Y ellos decían, esa niña tiene un misterio. Era que decían, ella se sabe todas las cosas del rosario. Me llevaban a cantarle salve a esos demonios hasta que amanecía. Y ahí yo hablo con una monja porque ella me cayó bien. Era una persona muy, muy amable. Y yo le dije lo que me estaba pasando. Le dije, Satanás me visita toda la noche. El Señor lo reprende. Ella está viviendo conmigo, está abusando de mí. Yo amanecía toda golpeada, toda morada. Yo no podía comunicar lo que me estaba pasando. Porque no era algo como que la gente pudiera entender. Y que en aquel tiempo, por lo menos donde yo me crié, los niños no tenían esa libertad de expresión. Como ahora, que los niños hablan de todo. En ese tiempo, tú hablar de que algo raro te estaba pasando, era muy extraño. Entonces, cuando yo le comuniqué, ella se le engrifaron los vellos y se asustó. Y me dijo, ¿por qué no me dijiste que eso te estaba pasando? Entonces, ella me dijo que el Papa venía para una actividad que había en la basílica. Yo soy nativa de Higüey. Y ella me dijo, yo voy a llevarle un rosario de metal para que el cura de la basílica se lo entregue al Papa, para que le echen agua bendita, para que él unja ese rosario. Y tú te lo coloques para que el diablo se retire, porque él le tiene miedo a la cruz, me dijo ella. Cuando a la semana que pasó, ella me había traído el rosario de metal, supuestamente ungido con agua bendita. Cuando el enemigo venía a llegar a mi cuarto, cuando él estaba lejos, que se acercaba a la hora de él llegar, todos los perros comenzaban a gritar. Los niños del barrio comenzaban a gritar y ya yo sabía que él estaba cerca. Pero cuando estaba muy cerca, que ya estaba en mi cuarto, literalmente, no pegado a mí, pero entrando a la habitación, todo guardaba silencio. El aire se ponía como espeso, como en cámara lenta, como que todo se frizaba. Incluso los perros se callaban cuando él estaba muy cerca allá. Y cuando él se acercaba a mí, mientras más se acercaba, yo me quedaba totalmente inmóvil. Pero antes de quedarme inmóvil, recuerdo que agarré el rosario y lo eché para adelante y me quedé inmóvil delante de él, haciéndole así. Las manos se me doblaban sin yo querer y comencé a romper el rosario de metal. Es ahí que él me dice, la religión no tiene poder porque la religión es basura. Es por eso que el evangelio no es religión. Esto es poder de Dios que cambia, poder de Dios que liberta y poder de Dios que hace correr las huestes del enemigo. Cuando yo en la mañana, el rosario estaba roto en diferentes partes, estaba roto. Yo me sentí triste porque esa era, yo tenía la esperanza de que como ella me dijo, el enemigo le tiene miedo a la cruz y no le tenía miedo a la cruz. Solo le tiene miedo al rey del rey y señor de señores o a un hombre, una mujer lleno de ese Dios todopoderoso. Cuando yo vi eso, yo entendí que ya no tenía esperanza. Nadie me podía ayudar. Ella era la única persona a la cual yo había podido comunicarle y esa era la solución que ella me dio y no pudo ayudarme de esa manera. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿a qué otro tipo de persona usted recurre o qué sigue pasando? Arremetieron la guerra en su contra por esta ayuda que usted intentó buscar. Sí, pasó algo mientras yo estaba en ese proceso y era que uno de los espíritus que se comunicaba conmigo de alguna manera y no sé la razón, le azotaron mucho, pero él desde pequeño, desde que yo tengo memoria, era el que andaba conmigo y no era el que me atormentaba. Él supuestamente era el que me cuidaba. El enemigo no cuida a nadie. Quiero que sepas esto. A él le encargaron de proteger mi vida hasta que el enemigo tomara posesión total de mí y me destruyera. Y alguna gente se confunden porque dicen, yo tengo a alguien que me protege y no es de parte de Dios. Él no te está protegiendo para salvarte la vida. Él te está protegiendo para guardarte hasta el día que el enemigo te destruya por completo. Es como decir, cuídame ese preso ahí que lo voy a matar en dos meses para que no le pase nada. Entonces, él supuestamente me protegía y un día yo estaba muy, muy atormentada y recuerdo que ese espíritu me dijo, esto me va a costar, pero tienes que poner un bloqueo. Si le entregaste totalmente la mente a nuestro reino, te van a destruir totalmente. Al otro día, cuando él regresa, le habían dado una paliza fuerte por haberme dicho eso, que según ellos era algo que él no debía comunicarme a mí. Yo busqué un bloqueo en mi mente y el bloqueo era yo soy de Dios. Cuando ellos entraban a mi cuerpo que me atormentaban, yo repetía con toda mi fuerza yo soy de Dios. Tú puedes destruir mi cuerpo, pero yo soy de Dios. Y yo no sabía lo que estaba hablando porque yo no tenía una conexión ni sabía en verdad quién era Dios. Yo me había criado escuchando acerca de Dios en la iglesia católica, pero no había escuchado del poder de Dios que liberta. Estaba acostumbrada a los ídolos, no a Dios, no al Dios que conocemos. Entonces, ese bloqueo de no darle mi mente, sino que decir que yo era de Dios aunque no sabía lo que estaba diciendo, los hacía enfurecer, me atormentaban más, pero eso me daba cierto control de mi mente a que ellos no me gobernaran por completo, sino que yo tenía ciertos momentos en que podía tomar ciertas decisiones que no era del todo controlada por ellos. Guau, guau, tremendo. ¿Y qué le hizo pensar a usted que este espíritu inmundo en esa ocasión tal vez movió tal vez por parte de Dios o Dios permitiéndole le ayudara? Bueno, yo pensé que me estaba ayudando porque la forma como me lo dijo y no me estaba diciendo entrégate a él literalmente y la paliza que le dieron al otro día me hizo entender a mí que él de alguna forma quiso o Dios le permitió o Dios le dio la orden dámeme ese código ahí porque yo quiero que tú entiendas algo. Cuando Dios tiene un plan contigo hasta el infierno Dios pone para que te proteja. La palabra de Dios dice que Dios se entrega a Job en manos del enemigo y le dice a Satanás cuida su vida. En otras palabras, cuando José estaba muriendo al borde de morirse el mismo enemigo le echaba aire y le decía cuidado si te me mueres porque si tú te me mueres a mí me lleva el diablo. En otras palabras, no te me puede morir. O sea que él mismo que lo estaba destruyendo estaba cuidando su vida. Me parece a mí que Dios le dijo dámele un código a la muchacha para que no me la desbaraten por completo y él haciendo eso le dieron su paliza a su reino porque estaba obedeciendo a alguien que no era su reino porque no fue el enemigo que le dijo a él que me diera ese código porque cuando Dios quiere protegerte mira hasta el mismo infierno utiliza para guardarte porque el poder de Dios es demasiado grande, demasiado grande. ¿Qué aconteció pastora en los próximos días, meses, semanas, años con su vida? ¿En algún momento no se topó tal vez con alguna iglesia cristiana llena del poder o con algún hombre o una mujer de Dios que le ayudara en esos tiempos? No, en ese tiempo no me topé en ese momento de mi niñez con personas cristianas. A nosotros no decían la información de que los creyentes eran herejes. A la iglesia donde asistían, asistíamos, nos decían ellos son herejes e incluso le echábamos huevo podrido a los evangelistas que pasaban evangelizando por las calles. El evangelio en ese momento en el barrio donde yo estaba y donde yo vivía no era tan abierto como es ahora, sino que si había una iglesia por ahí pequeña la gente le tenía la tacha de que eran brujos y que eran malos. Era lo que en la iglesia tradicional se había regado de que esa gente era malísimo y que eran del mismo enemigo. Entonces, eso uno lo creía en ese momento. ¿Y su vida cómo transcurrió? ¿Qué pasó en su adolescencia su juventud? Porque todavía sabemos que no conoce de Cristo, pero tal vez tiene ciertas facultades espirituales que están activas a la cual está cediendo a través del reino de la tiniebla. Sí. Me pasaba algo que atormentó mi vida desde pequeña y era que podía ver muy claramente el futuro a muy corto plazo y a largo plazo. Eso me hizo llegar a creer tanto de yo estar aquí sentada, un ejemplo, en el pasado y ver que en la calle va a pasar un accidente, ver el accidente y antes de que yo pudiera analizar para detenerlo ya estuviera pasando exactamente como lo había visto. Era tan fuerte que a mí me daba un ataque de nervios y un ataque de risa que caía en medio de un accidente. En una ocasión estoy sentada viendo una película y veo que a un amigo mío lo batean en una bicicleta que llega a la otra esquina del tablazo que le dieron y la bicicleta rodó con todo y él, cuando yo estoy meditando en lo que he visto pasado no más de 10 minutos escucho un tablazo y veo algo que cruza por la acera ligero y me paro y cuando voy a ver yo tenía el candado puesto y miro para allá habían bateado a un amigo amigo mío de una bicicleta no había vecinos ahí afuera que pudieran ver que le habían dado y la jipeta lo batió y se fue corriendo a mí yo no pude correr para llamar gente a mí me dio un ataque de risa y cuando la gente se percató de que al niño lo habían bateado y estaba por allá que comenzaron a recogerlo a mí me recogieron también y yo muriéndome de la risa era un ataque de nervios que me daba porque no había podido evitarlo y pasaba tan continuamente que el enemigo me hizo creer que era yo que lo provocaba que era yo que lo provocaba entonces yo comencé constantemente yo andaba mirando hacia abajo no miraba a la gente a los ojos yo no quería ver yo no quería soñar incluso era tanto que a veces en mi casa me decían eres tú que estás matando a la gente porque era tanto que yo veía a alguien y decía estoy viendo lo mataron y como lo mataron y yo lo veía así despierta entonces a los pocos días la muerte exactamente como la vi entonces yo llegué a creer que si yo lo veía ya lo estaba matando y eso me estaba traumatizando porque yo no quería hacerle daño a nadie y el enemigo me decía eres tú es porque tú lo ves pero no era porque yo lo veía simplemente yo lo veía en una ocasión va una persona allá y le dice a mi mamá voy para la playa con mi pareja y nosotros venimos en tres días nos vamos a ir en el motor y venimos en tres días él le está diciendo a mi mamá para que le echara el ojo a la casa de él y yo estoy escuchando y lo miro y le digo yo te veo por pedazos veo un brazo en un lado veo una pierna por otro lado y le estoy diciendo no te vayas le dije no te vayas y él dijo esta muchacha me decían esta muchacha como una ave de mal agüero y que como no extienden la boca de chivo y mamá me decía usted se cállate y cuando a los tres días ellos vienen de la playa un vehículo batió el motor y así mismo lo recogieron por pedazos un brazo por un lado las personas salieron volando exactamente lo que yo ha visto eso cada día me confirmaba más que yo estaba matando a la gente que era culpa mía y yo tenía esa culpabilidad encima eso hizo que yo comenzara a ser muy agresiva con la gente muy agresiva con todo yo quería ser libre y no sabía cómo estaba viendo cosas era algo impresionante me podían sacar y ver exactamente en una ocasión estoy sentada en la galería y veo que un vehículo viene dando para atrás y le pasa por encima a un niño pequeño de un año y pico que cruza la calle y yo hago así porque tenía dificultad en discernir entre la realidad y la visión porque era muy amplia mi visión al mundo espiritual y tenía que hacer así para percatarme que lo que estaba viendo no estaba pasando en el momento y que no era la realidad cuando estoy viendo el vehículo del color y todo que viene dando hacia atrás y veo el niño que le cruzan por encima miro así y veo que el niño no está ahí miro así veo que el vehículo no está ahí y digo ay gracias es una visión que estoy viendo pero de repente cuando pasan cinco minutos veo el vehículo que viene dando reversa y no veo el niño digo nada está pasando todavía pero cuando el vehículo está cerca que el niño sale corriendo y cae de espalda y el vehículo le cruzó por ahí yo llegué huyendo donde la mamá porque yo fui la primera que lo vi le dije corre el niño está debajo del vehículo y ella entonces se fue para encima de mí me dijo tú eres la culpable yo estoy segura de que tú lo viste antes de que pasara y no hiciste nada y esa mujer me estaba me estaba matando pero yo estaba cuando me pasaba eso yo me quedaba como en un estado de onercia si no sabía qué hacer o cómo evitarlo lo que me estaban mostrando wow vemos como el enemigo utilizó esta herramienta tal vez usted para amedrentarla para atormentarla pero en algunos de esos tiempos o de esos momentos difíciles no pensó usted en quitarse la vida con toda esa carga que estaba llevando si constantemente yo venía de la escuela e intentaba tirarme delante de los vehículos y los motores me empujaban para la acera yo intentaba a veces tirarme de algún lugar alto para morirme porque yo de verdad me quería morir no quería estar viva no tenía paz de noche me preguntaban en la escuela cuál es tu deseo y yo decía que mi único deseo era que nunca llegara la noche y la gente que no duerme bueno a nosotros nos han llamado gente en estos días que me dice pastora yo nunca he dormido duermo poquito y de día los demonios me atormentan sin parar y hay gente que no tiene paz así estaba yo desde pequeña no tenía paz para dormir yo amanecía llorando sentada esperando que el sol saliera porque a la salida del sol ellos se retiraban todo de mi cuarto que yo los podía ver cuando se iban y a esa hora yo podía comenzar a dormir algo tremendo escuche lo que la pastora está testificando lo mismo que la palabra confirma que Satanás hay horarios en específico donde ataque mismo como usted tuvo que vivir esto yo creo que usted me habla acerca un poco de lo que fue su acercamiento a Cristo como usted viene entonces a los caminos de Cristo como la luz llega a su vida amén yo decido buscar del Señor en una ocasión me preguntaron por qué usted se convirtió en la iglesia le estaban preguntando a los nuevos creyentes por qué se habían convertido y yo levanté la mano y dije por qué Dios me obligó fue mi respuesta no tenía mucho conocimiento de quién era Dios pero Dios estuvo en todo el proceso de mi vida cuidando mi vida sin que yo me diera cuenta simplemente que a veces uno se lo achacaba al enemigo a la suerte algo que tomó algo que bebió pero cuando Dios tiene planes contigo sin importar que tú estés en la mano del enemigo tu vida está siendo protegida por Dios de alguna manera y cuando yo comencé a crecer que me fui de mi casa tuve mi primera hija yo intenté quitarme la vida cinco veces la primera vez estaba en San Pedro de Macorís y el enemigo me dice tírate delante de un camión cuando él me dijo tírate delante de ese camión yo recuerdo que me paré en la autopista para lanzarme y cuando estoy ahí parada él me dice atínale bien a las líneas de la goma de adelante porque tú tienes tanta mala suerte que de nada te tira cae en el medio el camión cruza por encima y te deja viva él me decía constantemente que todo lo que me pasaba era por mi mala suerte tenía problemas en los ojos porque hacía mal de ojos todo lo que yo amaba se moría era como una maldición de ese tipo de personas que no puede tener un hogar que no puede tener nada que todo se le destruye tenía ese tipo de maldición porque el enemigo decía que él era muy celoso conmigo que yo no podía querer nada que no fuera él entonces todo lo que yo miraba con cariño se moría yo no andaba queriendo muchas cosas porque mi vida era muy vacía yo no aprendía un noviecito en esa temporada un conocido tuve un novio pero ellos me daban tiempo ellos me decían puedes estar con esa persona tanto tiempo si te pasaste de ahí está muerto me ponían tiempo para todo me ponían tiempo yo tenía que obedecerle no podía enamorarme era una de las reglas podía estar con alguien para hacerle daño pero no para amar para amar no me lo permitían entonces en medio de esa situación donde yo me iba a tirar recuerdo que cuando voy a echarme para adelante yo sentí dos manos que me agarraron fuerte el hombro y me echaron hacia atrás y me eché y volvieron y me echaron hacia atrás como que me sembraron en la tierra cuando yo me convertí tenía dos días de convertida un profeta me señaló en la iglesia y me dijo a ti las manos que te agarraron en la autopista de San Pedro fue el ángel de Jehová porque Dios tiene planes contigo y tú vas a testificar a las naciones yo no lo sabía porque cuando yo no me pude tirar el enemigo me dijo que él le robó a la muerte que me llevara y que la muerte dijo que no que allá él no quería ese problema que yo era demasiado mala o sea que él me hizo entender que las manos que me empujaron hacia atrás era la muerte diciéndole a él quédate tú en la tierra con ese problema que yo aquí no lo quiero y como yo tenía la convicción de que nadie me quería y yo vivía diciendo no me quiere nadie no me quiere mami no me quiere papi nadie me quiere Dios no me quiere el enemigo no me quiere y ahí yo incluí la muerte y yo decía ahora la muerte tampoco me quiere porque yo andaba buscando la muerte como mi salida porque el enemigo me decía muérete la gente fuera más feliz si tú te hubieses muerto y yo creía que iba a ser así porque él no me decía para donde yo iba sino que yo iba a descansar iba a salir de este infierno por eso le digo a los jóvenes que están viendo este video a las personas hay que hablar del amor de Cristo hay gente que de verdad ya está en el infierno y no es que no hay un infierno pero hay gente que ya está en un infierno yo andaba buscando la muerte porque mi vida era un infierno si a mí me decían en ese momento usted va para el infierno yo le hubiese dicho ya estoy en él porque estaba atormentada todos los días y en el infierno lo que es tormento todos los días claro no es comparable pero yo necesitaba encontrar a alguien que me dijera hay una esperanza hay alguien que te puede libertar y no tienes que morir en esa condición era lo que yo necesitaba en ese momento tremendo háblame acerca del día que Cristo llega a su vida el día que usted del paso que fue que la llevó ahí o como usted llegó a ese lugar o alguien le predicó usted mismo decidió entregarse a Cristo ¿cómo fue eso? a mí voy a llegar a esa parte ahí yo duré un tiempo andando en la calle estoy saltando bastante andando en la calle porque llegué a perder la mente los espíritus me pidieron varios sacrificios a los cuales yo me negué me negué por lo que le dije tenía cierto control de mi mente no del todo le había entregado el dominio porque desde pequeña aprendí que si yo le decía y ponía el bloqueo que yo era de Dios ellos no podían controlarme de tal manera que me obligaban entonces ellos me decían me pidieron a mis tres sacrificios para yo comenzar supuestamente el ministerio de magia negra yo me negué a los tres sacrificios le dije no quiero ninguno de esos sacrificios y no lo voy a hacer me dijeron atente a las consecuencias en ese momento yo comencé a perder la mente era de esta persona que en un momento estaba como con un desequilibrio total y en poco tiempo estaba normal no sé si conoces personas así que no están del todo locos ni del todo endemoniados sino que por etapas se le entró algo raro y me vestí de blanco y arranqué para la calle y andaba en los cañaverales en consuelo de noche y a veces llegaba a la casa una semana después y ellos no sabían donde yo estaba porque el enemigo me había entrado en la cabeza que yo era la reencarnación de una india que había vivido hace mil años y solo me daba paz estar en la oscuridad en ese tiempo yo salí embarazada llegué a hacerme varias sonografías mi barriga creció y un día Dios permitió que uno de los demonios entrara a mi cuerpo y destruyera el bebé que yo tenía dentro o su cuerpo y yo me levanté con un aborto y yo lo vi como la oportunidad para morirme tranquila en mi cama me tranqué para podrirme y morirme y en ese estado ahí pasaron varios días luego alguien viene a la casa y me lleva al hospital a la maternidad de consuelo cuando los doctores me chequearon se taparon la nariz y dijeron mi niña te podriste sácala de agua le dieron al vecino yo estaba me había preparado para morirme cada día de los días que estuve trancada yo dije hoy sí que me muero ahora sí que me quiero morir me querían morir cuando ellos me llevan él me lleva de ahí a una clínica en la clínica me evaluaron y el doctor dijo tienes todos los órganos malos el bebé está descompuesto adentro tienes el bebé por pedazo el líquido se te regó dentro no sé cómo está viva me dice el doctor yo le dije doctor déjame morir que mi familia no tiene dinero y si tuviera por mí no paga un peso yo estaba en un estado de rebeldía muy alto yo entendía que nadie me quería yo estaba odiando al mundo completo cuando me sacan de ahí me llevan al york y me internan en el york los médicos me chequeaban mandaron a buscar a mi familia mi mamá llegó Dios trató con mi madre y le dijo tu hija se muere en un hospital de San Pedro y mi mamá llegó allá los doctores me decían tú no tendrás más hijos se te dañaron todos los órganos cuando llegué a Cristo Dios envió un ángel me operó bajó con frasco me puso órganos y me dijo te doy dos hijos más tengo tres hijos para gloria de Dios porque todo lo que el enemigo destruye Dios viene y lo reconstruye no importa lo dañado que estés hay una esperanza de vida para ti y en esa situación cuando me llevan ahí mi mamá el doctor le dice mire doña de cada mil mujeres que se pudre así se salva una y no es porque hacemos nada es un milagro de Dios y mi mamá le dice pues mi hija va a hacer ese milagro porque yo me acabo de convertir a un Dios que a mí me dicen que sana y mi hija no va a morir en pecado mi mamá firmó el documento me atendieron al poco tiempo me dieron de alta y me fui a la casa cuando me fui a la casa yo comencé a sangrar mucho no se me paraba el sangrado y la persona que me atendía tuvo que irse a trabajar al paso de los días y ese día el enemigo me dijo mátate hoy porque te van a mandar a morir a la casa de tu madre y yo no quería tenía mucho recelo en contra de mi madre mi corazón se había llenado de odio gracias a Dios que Dios me sanó la sanó a ella pero cuando uno está en la mano del enemigo uno no tiene paz ni puede tener amor en esas circunstancias y estando ahí el enemigo me dijo mátate hoy te estoy narrando esto para entender a la parte donde donde llego a Cristo como llego a Cristo y cuando él me dijo mátate hoy yo busqué una soga busqué un cuchillo y busqué trepacito para ratas y culé y un juguito de sobre diciendo tengo que darme los tres golpes porque tengo tanta mala suerte que de nada me anoto el trepacito y no me muero recuerdo que me paré de la cama agarrándome entré al cuarto puse los petillos y cuando puse los petillos estoy preparando el culé y que me lo voy a tomar para luego di que colgarme o si no enterrarme el cuchillo escuché una campaña una mujer estaba predicando un testimonio terrible que me lo recuerdo y no lo voy a contar por causa del tiempo pero esa mujer está contando ese testimonio la campaña le tomó el tarde ya eran las 11 de la noche y la campaña todavía estaba en pie y yo escuchándola recuerdo que cuando la escuché yo decía esa mujer si está loca esa mujer si está loca y yo eché el trepacito para allá y dije me mato ahorita cuando yo acabe de oír lo que está loca va a decir aleluya cuando ella hace así y comienza a llamar y a testificar ella estaba testificando que una hija de ella se le murió y Dios la resucitó y yo estoy en mi cuarto con los ojos bien abiertos diciendo que Dios resucitó a un muerto hay un Dios tan poderoso en este tiempo que pueda resucitar a un muerto y recuerdo que dije Dios mío si esa mujer dice que hay una mujer en su casa llorando que si ella la llama se va a arrastrar para la campaña me arrastro para la campaña la hermana comienza a ministrar y dice hay una mujer en su casa llorando que dice que si yo la llamo se va a arrastrar para la campaña que venga que mi Dios la está llamando wow wow tremendo ahí ella me hace el llamado cuando yo me voy a levantar para ir a la campaña el enemigo me dice tú no tienes perdón de Dios tú eres demasiado mala que Dios se va a fijar en alguien como tú y como yo tenía el concepto de que yo era lo peor de lo peor que había en la tierra dije verdad que Dios va a tener misericordia de alguien como yo ella siguió llamando y yo no pasé cuando me acuesto en la cama siento que me voy de mi cuerpo y cuando me voy me paro encima del techo y recuerdo que pensé ir a tocar la puerta de una vecina para decirle que me había muerto y retrocedí tenía mi memoria digo que bueno que me morí y comienzo a subir para arriba Dios iba a tratar conmigo cuando llego a un lugar que parecía un paraíso la parte de adelante de mi pie estaba en un borde y la parte de atrás en el abismo donde yo veía la tierra pequeña a la altura en la que estaba cuando miro hacia adentro hermano yo veo un anciano que viene caminando hacia mí y veo ese lugar que solo de ver el lugar mi alma se llenaba de una paz impresionante varón era un lugar hermoso en gran manera y yo le digo al señor déjame pasar la vida aquí haciendo equilibrio ahí entre el boldito del abismo y el paraíso donde yo estaba parada para quedarme viendo lo que allí se veía el anciano viene y se para frente a mí se queda dentro del paraíso y me mira yo sentí que me conocía cuando él me miró yo sentí que me miró el alma y yo abrí los brazos y le dije no tengo que decirte nada y se lo dije con la mente porque yo entendía que él me estaba leyendo hasta el alma y le digo no tengo que decirte nada soy el peor ser humano que hay en la tierra y yo sé que no merezco estar aquí empújame al abismo y abrí los brazos para que él me tirara para atrás cuando él hace así me mira aleluya me dice tú quieres ser sana yo le digo sí señor yo quiero ser sana y me dio una yuca hervida con habichuela guisada encima yo odiaba la yuca con habichuela y le digo ay señor yo tengo tanta mala suerte que hasta en el cielo me dan yuca con habichuela el señor me dijo es un mensaje que te estoy dando y es que si la palabra que te voy a dar no le gusta tu carne ni le gusta tu paladar aprovecha para tu alma y vas a tener que comértela yo me comí mi yuca y me dijo cuando vuelvas a tu cuerpo a la tierra vas a tener una mancha cubriéndote toda la barriga a las dos semanas la mancha se te va a quitar y ahí me dio la palabra dura vete para Higüey a la casa de tu madre conviértete y cambia de vida cuando llego allá ella me abrazó me trató bien recuerdo que fui al cuarto y me limpié y dije un beso de mami mi corazón no había podido perdonar mi corazón estaba lleno de odio como el corazón de muchas personas que han sido muy lastimadas pero yo quiero decirte que Cristo puede sanar las heridas en esa situación ya yo había entendido que Dios era real que se podía hablar con él como con un amigo y recuerdo que me paré en la sala de la casa de mi mamá y le dije al Señor ay Señor yo sana y sin demonios ahora es que hay can discoteca y baile porque yo cuando estaba atada con los demonios yo no estaba disfrutando la vida en verdad yo estaba atada y atormentada hay dos tipos de esclavos aquellos que tienen ciertas libertades y aquellos que están como el gadareno que no tienen de gozo ni de paz nada yo me sentía sana del problema del aborto y los demonios yo sentí que me soltaron para que yo recibiera Cristo el Señor me había abierto la puerta pero yo no quería entrar por la puerta recuerdo que le dije eso al Señor me inscribí en la escuela de noche formamos un grupo para irnos a beber todas las noches Dios comenzó a llamarme todas las noches yo iba a beber y escuchaba los pasos detrás de mí y me ponía la mano en el hombro y alguien me decía Beatriz conviértete ya yo comencé a entrar en estado de pánico todas las noches me soñaba que Cristo había venido y yo saltaba de la tierra porque yo veía a la gente que se elevaba y yo saltaba de la tierra y decía espérame que yo también voy y él me miraba y me decía para ti ya es demasiado tarde y yo me levantaba sudada levantaba la cortina y decía gracias a Dios que mami está ahí que solo fue un sueño y yo estaba desesperada a veces estaba en la discoteca bailando entre un grupo de varones y escuchaba la voz de Dios que me decía Beatriz conviértete salía corriendo de la discoteca y le decía a los muchachos no vuelvo para adentro Dios esté en la discoteca me acaba de hablar y ellos me decían fulana tienes que tener cuidado tú te estás volviendo loca nadie está viendo a Dios en la discoteca y yo lo miraba le decía está ahí adentro lo acabo de escuchar y me anda persiguiendo era tanto que Dios me estaba llamando yo no sabía que él era tan bueno yo no sabía que él quería hacerme bien yo no sabía lo que era servirle al Señor si yo lo hubiese sabido él no me persigue a mí yo lo persigo a él pero Dios me andaba persiguiendo para hacerme un bien y yo no lo sabía le dije al Señor mira dame dos meses de vida porque me paré y le dije yo si es verdad que nací para clavo que del cielo me caen los martillos el diablo no me dejaba dormir y ahora tú no me dejas dormir con el cam de que Cristo vino y yo decía antes yo estaba ahora esto es súper atormentada también y yo no estaba viendo la diferencia porque no hay nada más terrible para alguien que no le sirve a Dios que soñarse que Cristo vino y él se quedó eso es una horrenda pesadilla y yo recuerdo que le dije dame dos meses de vida y el Señor me dijo tienes dos meses de vida en ese momento comenzamos a beber andar hacer de todo y con dos meses yo dije en dos meses yo tengo acabo con el mundo y voy para la iglesia de cabeza le marqué a Dios un domingo para irme a convertir eran mis planes le di a los muchachos me voy a convertir ellos me miraban con cara de pena y decía pobre muchacha y yo ponía cara de tristeza y le decía no me queda más que agarrar mis rosarios como los viejos y decir amén de vez en cuando porque Dios anda detrás de mí recuerdo que nunca habíamos salido un domingo porque el pretexto era que nos íbamos para la escuela y de ahí yo me iba a beber y llegaba tarde y que haciendo las tareas a la casa de mami pero ese día ellos organizaron un viaje sin yo saberlo y llega a la una de la tarde una de las jóvenes a la casa de mami mami estaba planchando una ropa que yo iba para la iglesia y ella me llama y me dice tenemos un viaje vamos para el río fulano y fulano y fulano van con nosotros llevamos bebida en la mochila ellos están todos en la esquina esperándote la única del grupo que falta eres tú yo miro para los lados y le digo ay señor hoy domingo y con este viaje yo voy a ir para una aburrida iglesia fue lo que le dije digo vamos a dejarlo para el otro domingo y dice y ahí está tú hablando con Dios de nuevo digo tengo que pedirle permiso que yo le juré que iba hoy para la iglesia me fui le digo a mami mami me voy a llevar la mochila para ir repasando las tareas en lo que reparten el cóctel era para echar el bikini ahí porque no me lo podía poner delante de mami cuando nos fuimos que a mí me dio el aire yo me sentí libre engañamos a mami no vamos para el río cuando yo llego al río a mí se me había olvidado que yo tenía una maldición que le llamaban los indios de las aguas yo no podía meterme al agua yo le tenía pánico al agua era tanto que tiraba el agua para arriba me salía cuando me iba a bañar me untaba crema y le decía mami huele que me bañé no me echaba agua encima no podía meterme a media cubeta de agua le tenía pavor pero se me había olvidado y yo estoy en el río parada las muchachas se meten al río y comienzan a decir le tiene miedo al agua yo le dije señor yo prefiero morirme ahí a que esta muchacha vayan a regar que yo le tengo miedo al agua y yo en verdad le tenía pánico al agua ellas se entraron todo al río yo me entré encima de una piedra donde el agua me daba ahí dentro del río comenzamos a tirarnos para abajo y a gritar me ahogo me ahogo y los varones se tiraban a sacarnos de repente yo siento que dos manos me agarran los pies que era siempre lo que me pasaba cuando me entraba el agua tres veces fui al río y en las tres veces me sacaban a mí casi muerta y ahogada porque algo me alaba al fondo del agua desde que yo me entraba al agua y cuando yo siento que esas dos manos me alan para abajo rápidamente yo me agarré una de las manos en la nariz y yo comencé a pensar rápido y esto pasó rápido mi mamá iba a sacar agua de la cisterna para bañarse en la casa de una vecina y me vio en el fondo en visión ahogada con algodón entre la boca y la nariz y llama a la vecina y le dice corre y clama que se está ahogando mi hija y yo estaba en el río cuando yo vi que no me podían sacar porque uno de los muchachos se tiró y una de las jóvenes que pidió permiso media gordita dijo ay se ahoga y se tiró y ella tampoco sabía nadar él le empujaba a ella para arriba y a mí hacia afuera por atrás pero él no podía sacarme porque yo le hacía señas con la otra mano que algo me alaba para abajo él me echaba para afuera y eso me alaba para abajo cuando yo pensé rápido dije no me van a poder sacar y mi mente pensó rápido yo dije tengo un segundo antes de convertirme para irme al infierno fue lo que pensé rápido me solté la mano de la nariz porque ya no aguantaba la respiración y lo que sabía hacer era golpearme el pecho y recuerdo que me golpeé la primera vez y grité debajo del agua perdóname yo veía los borbollones de agua yo tenía los ojos así dentro del agua y tirando una mano a ver de qué me agarro no podía salir y me golpeé y yo veía el agua y yo sentía que me inundaba y me explotaba por dentro y mi cuerpo así así y yo recuerdo que la segunda vez logré tener fuerza para golpear y decirme arrepiento y ahí me fui me esteriqué así para atrás y yo vi que mi espíritu se salió de mi cuerpo yo veía mi cabello flotar y mi espíritu gritaba yo muerta no intentaba entrar por una de mis manos y así así para entrar a mi cuerpo de nuevo y mi espíritu gritaba hoy yo tenía que estar en la iglesia hoy yo tenía que estar en la iglesia y decía mami no sabe que yo me morí y mi espíritu intentaba intentaba entrar a mi cuerpo de repente yo veo que se abrió un hueco fue lo que vi debajo del agua cuando se abre ese hueco bajan seis hombres vestidos de negro me agarran tres de este lado y tres de este lado y se miran el uno al otro y dicen bájala rápido que se nos escapa y comenzaron a bajarme por ese túnel y mi espíritu yo goceaba el infierno yo tenía que estar en la iglesia y cuando me van bajando yo gritando y mi mamá intercediendo en la boca de la cisterna agarrada de la mano de la vecina del frente porque Dios le había mostrado lo que estaba pasando cuando estamos a punto de caer donde termina el túnel yo veo una mano que viene con un resplandor solo vi una mano un brazo cortado con una manga hasta acá y venía rápido por el túnel con ese resplandor me agarró por un lado y se escuchó una voz desde afuera que decía con mucha fuerza suéntenla que ella me pertenece y la mano me sacó para afuera del túnel así yo siento a Dios y hay gente que Dios la está arrebatando del infierno en esta hora hay cadenas que están cayendo y hay resguardos que están saliendo hemos estado viendo gente vomitando resguardos viendo los videos que nos llaman a testificar vomitando a través de llamadas telefónicas tú le perteneces a Dios y Dios te rescata hoy cuando me sacó para afuera a mí me estaban saltando para arriba yo tenía la blusa del bikini aquí en el cuello los muchachos la hembra estaban llorando en la orilla del río diciendo ay se murió se murió un varón andaba conmigo arrastro arrastrándome los pies diciendo te moriste y apretándome y te moriste y ya yo tenía mi conciencia en mí yo solo sé que estaba botando agua por todos lados yo estaba echando agua para afuera y yo recuerdo que yo pensaba muy lejos y decía me acabo de salvar del agua y ahora este me va a matar arrastrándome porque él me arrastraba y me apretaba dando gritos y me apretaba duro y decía te moriste cuando yo por fin dejé de botar agua y de vomitar agua mire por los oídos por todos lados yo estaba botando agua que yo los miro a ellos y les digo Dios ustedes si están en tinieblas y yo me miré y yo pedí ropa para taparme yo me sentía rodeada de un resplandor muy fuerte cuando salimos que venimos para la casa yo veo el mundo en una oscuridad muy fuerte y yo como que no era parte de ese mundo cuando yo llego a la casa yo miro a mami que estaba de puerta en puerta esperando y yo le digo ay mami si usted supiera yo le estoy mirando a ella con el sentimiento de alguien que está viendo a su mamá que sabe que no le iba a volver a ver a menos que Dios no hubiese hecho ese milagro y cuando yo le dije ay mami si usted supiera ella me puso el dedo ahí y me dijo que te estuviste ajogando por habladora yo lo sé digo y quien se lo dijo yo estaba pensando que alguno de los muchachos había venido de chivato sin yo darme cuenta pero ellos venían conmigo no se lo podían haber dicho y mi mamá me dijo mi Dios habla y mi Dios revela y si no hubiera sido por él tú no hubieras venido a ti te traen muerta yo tengo dor en la boca de esa cisterna viéndote muerta y me dice no te vas para la iglesia digo dígale al pastor que estoy convertida yo no me voy a bajar de la cama en esta noche no vaya a ser que a mí me choque un vehículo por ahí y yo regrese para donde a mí me llevaban yo me arropé me entré debajo de mi mosquitero y le di a Dios y le di a mami regale todo bote todo lo disparate que tengo que ya yo soy cristiana dígale al pastor que soy convertida al otro día era lunes los muchachos vienen y me llaman y me dicen para donde vamos digo vamos para la iglesia no vamos a beber no no hay bebida vamos para la iglesia le di a ellos miren lo que está pasando era un grupo de jóvenes alrededor de 15 jóvenes 16 jóvenes miren lo que está pasando Dios me anda buscando yo hablaba de una manera muy callejera y yo le decía ya miren que lo que hay Dios anda Dios anda detrás de mí le dio para matarme y si me mata andando con ustedes nos vamos a morir toditos nos entramos toda la iglesia o nos morimos todos así era que yo hablaba y ellos me dicen no es verdad estamos viendo lo que está pasando y cuando viene a ver por matarte a ti nos mata toditos vámonos para la iglesia le dije nos vamos a pie arrancamos a pie y cuando vamos la mujer del salón dice y para donde la fiesta esta noche digo yo no hay fiesta nos vamos a convertir dice ella y que va a hacer que una mujer tan mala como tú se convierta me senté con el grupo donde la mujer del salón y le dije mira yo te voy a explicar lo que hay Dios me anda buscando yo tengo dociones me convierto o él me mata porque yo entendía que Dios me quería matar yo no sabía que Dios me quería dar vida y cuando yo le estoy testificando a ella todo lo que he venido pasando ella mira para los lados y me dice pero aquí es que tú vienes a arreglate y si cuando viene a ver manda un rayo a pleno sol del día te parten dos como tú dices y tú está aquí yo arreglándote y no parte a la dos cerró el salón y Dios nos vamos todito para la iglesia y dejamos grupo a convertirnos a Cristo yo tenía 16 años el día que me entregué al Señor no me he apartado de mi Dios estoy tan loca enamorada de mi Dios como el primer día Él cambió mi vida cambió mi historia me llenó de gozo me llenó de paz y mientras los brujos decían y la gente decía no pasa de los 20 años con vida ya tengo 40 tengo nietos y Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos tiene vivos y dándole gloria y en paz porque Dios nos ha dado paz tremenda experiencia mira yo creo que una de las experiencias más impactantes que una persona haya tenido para arrepentirse y acercarse al Señor porque como usted testificaba y hablaba el momento que usted decidió es un momento difícil ciertamente hay personas que toman tal vez un momento de tristeza pero usted estaba sumergido en lo profundo de ese río de ese mal para arrepentirse y vemos como Dios allí comienza a hacer grandes cosas con usted yo sé que hay más historia y hay más testimonio y más experiencia que contar yo sé que hay un público que está ahí que quiere seguir escuchando pero hemos llegado a la parte final de este poderoso contenido yo sé que muchas personas han sido bendecidas yo sé que Dios ha hablado a muchos de los que están ahí escuchando a través de este poderoso testimonio como Dios se la sacó como Dios la acorraló y como Dios también hizo grandes cosas en su vida queremos escuchar de parte de usted para una siguiente parte que aconteció luego que ya usted comienza a caminar con el Señor porque podemos ver según lo que usted nos cuenta usted se vuelve un evangelista antes de venir a los pies del Señor como usted trae ya almas de una vez a la congregación queremos ver qué aconteció después de eso cómo fue su desarrollo espiritual en los caminos si hubo una represalia del reino de la tiniebla en su contra qué aconteció en esos primeros días pero vamos a invitar yo creo que usted me invita a las personas que están ahí a que no se pierdan una segunda parte amén invitamos a las personas que no se pierdan la segunda parte de este testimonio Dios puede hacerlo y lo hace todo lleva un procedimiento en el Señor pero de que Dios te da la victoria te da la victoria el enemigo emprendió lo que yo le llamo la cacería en mi contra porque cuando usted se le escapa a un reino pues el va a estar a tal de recuperarlo y en el inicio es donde más él ataca porque él entiende que es más fácil hacer retroceder a un niño que a un adulto y en ese momento él dio con todo para que yo diera para atrás eso lo vamos a ver en una segunda parte si quiere la segunda parte y tercera déjalo ahí en los comentarios vamos si hay alguna persona que lo dejan ahí en los comentarios la vamos a tener pronto así que hemos llegado a la parte final yo quiero que ustedes sus redes cómo las personas se pueden contactar con ustedes cómo la pueden localizar a mí me pueden localizar en mi canal de YouTube Pastora Beatriz Berroa en la página de Facebook Meet Pan La Fe Mueve Montaña actualmente su ministerio se encuentra aquí ubicado aquí en Bonao también vamos a dar su número ahí abajo en la descripción si hay alguna persona que se quiere contactar con ustedes para valoración o para alguna ayuda ahí también podemos dar su número amén hemos llegado a la parte final esto es su programa Joven de Cristo Blog donde estamos trayendo contenido de bendición y de edificación si les gustó denle me gusta compártalo con alguien que yo sé que más vida van a ser bendecida y edificada nos vemos en una próxima ocasión la parte final la parte final